Bienvenidos a un viaje hacia uno de los más enigmáticos misterios de nuestro planeta. En el corazón del desierto peruano se extiende un vasto lienzo de tierra que ha sido marcado durante siglos. Estas son las líneas de Nazca, un conjunto de geoglifos colosales cuyo propósito y origen han fascinado tanto a historiadores como a científicos. Hoy exploraremos una de las teorías más fascinantes. ¿Fueron estas líneas un aeropuerto para visitantes extraterrestres? Para entender por qué algunos creen que las líneas de Nazca podrían ser un aeropuerto alienígena, primero debemos explorar qué son exactamente estos geoglifos. Descubiertas en 1927 por el arqueólogo Toribio Mejía Chexpe y más tarde investigadas desde el cielo por María Reiche. Las líneas son mejor vistas desde el aire, lo que sugiere su importancia desde una perspectiva elevada. ¿Pero por qué estarían diseñadas para ser mejor apreciadas desde tal altura si no fuera para ser vistas por seres de otro mundo? Extendidas a lo largo de más de 500 kilómetros cuadrados, estas figuras incluyen desde simples líneas y trapecios hasta intrincados dibujos de animales y plantas. La precisión de los diseños realizados removiendo la capa superior de la roca para revelar un suelo más claro debajo es asombrosamente exacta, algo difícil de imaginar siendo hecho sin una vista aérea o quizás sin tecnología avanzada. El escritor Erich von Daniken propuso una teoría revolucionaria en su libro Recuerdos del futuro. Sugería que las líneas eran parte de un vasto puerto aéreo, un complejo de aterrizaje para naves extraterrestres. Según él, la remota ubicación y la escala gigantesca de los geoglifos serían ideales para el aterrizaje y despegue de naves alienígenas. Sin embargo, la comunidad científica ha mostrado escepticismo hacia esta teoría. Expertos en arqueología y antropología han propuesto explicaciones más terrenales, considerando a las líneas como parte de rituales ceremoniales o incluso de grandes calendarios astronómicos basados en la posición de las estrellas y planetas. Las líneas de Nazca continúan siendo un misterio, mientras que la teoría del aeropuerto alienígena captura la imaginación del público y nos invita a soñar con posibilidades extraterrestres. También nos desafía a buscar respuestas más allá de lo convencional. ¿Eran realmente un mensaje para los dioses, un mapa estelar o algo completamente diferente? La búsqueda de la verdad sigue en pie, invitando a exploradores de todo el mundo a descifrar su enigma. Pero dime, déjame en la caja de comentarios cuál es tu teoría sobre las líneas de Nazca. ¿Crees que sea un aeropuerto extraterrestre o para ti? ¿Para qué servirían o qué función tendrían? Recuerda que puedes dejarme todas tus teorías y conclusiones en la caja de comentarios.